Ahora le vamos a hacer un tema que todos ustedes y cada uno de todos ustedes, siempre lo voy a decir, lo hizo clásico en la provincia de Córdoba y en todo el país. El tema lo comienza el cuerda de la siguiente manera. Dígamelo. ¿Lo conoces? Maravilloso. El tema como dice, nena diva. ¿Qué quiere que le diga? Son mucho más afinados que yo. ¿Qué quiere que le diga? Cuerda, dígamelo. Con palmas todos. Muchísimas gracias. Los queremos con todo el alma. Muchísimas gracias por haber venido. De corazón. Lo vamos a cantar todos. Prohibido enamorarnos, nena. Y de eso para margaritas, nena. Prohibido mirarnos tiernamente. Y andar contemplando las estrellas. Prohibido enamorarnos, nena. Y hablar de futuro y de promesas. Y hablar de futuro y de promesas. Es bello tenernos libremente. Y luego decirnos cuanto quieras. Nena. 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 Hoy pido enamorarnos. Pues de aquí y a mí nos va. Dice. Nena, vivamos como estás, viviendo como amigos de verdad. Palma a todo el mundo, vamos con alegría. Muchísimas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a los dueños de este hermosísimo salón por haber confiado en este cantante. Muchísimas gracias. Prohibido enamorarnos, nena, y deshojar margaritas, nena. Prohibido mirarnos tiernamente y andar contemplando las estrellas. Prohibido enamorarnos, nena, y hablar de futuro y de promesas. Prohibido tenernos libremente y luego decirnos cuanto quieras. Nena, nena, vivamos como estamos, tan libres como el viento, como amigos de verdad. Nena, nena. Nena, prohibido enamorarnos, tan libres como el viento, como amigos de verdad. Nena, querido enamorarnos Seguiré equivocarnos Pues de aquí y a mí nos va Nena Muchísimas gracias Feliz año para todos Hasta siempre Chau Gracias al Turco Julio Por haber compartido esta noche aquí en la Sala del Rey Recordando los éxitos discográficos de su carrera en la noche de hoy En las vísperas del año 2011 Gracias, 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 gracias ¿Hay un tema más? ¿Cuál es el tema que hay? Bueno A por el solo hecho De haber pagado No sé cuánto la entrada Ustedes son los dueños de la noche Si ustedes dicen otra Este señor tiene que cantar otra Ustedes se lo merecen Gracias, gracias